muy buenas tardes señores y señores estimados compañeros amigos y suscriptores que nos acompañan el día de hoy en esta ocasión les traigo un vídeo muy muy interesante muy importante porque les voy a mostrar la manera en cómo podemos hacer un docking tanto como con autodoc 4 como combina en cola o como le llaman un virtual screening docking si bueno lo primero que tenemos que hacer recuerden los tenemos los archivos de entrada al ligando y la proteína sólo que ahora en esta ocasión pues yo tengo una lista una lista de varios ligandos miren tengo muchos ligandos recuerden en vídeos anteriores como hicimos para obtener los ligandos allí hay un vídeo si no este se los dejo vayan al canal y vean cómo obtener los los pdb qt de los ligandos pero para que recordemos vamos a hacer un ejemplo voy a guardar voy a irme al pdb aquí ya tengo yo pdb este en el google le doy pdb para este ejemplo voy a reutilizar un el archivo del vídeo anterior si recordarán que estábamos trabajando con la beta lactamasa miren les muestro el resultado con el autodoc terminó se tardó pero terminó me dio este archivo dlg que es docking log aquí aparecen todas las conformaciones de del ligando si las energías entonces este para un próximo vídeo voy a miren aquí está las energías la constante de inhibición teórica en milimolar bueno está muy grande pero también está su concentración pero bueno tengo varias conformaciones entonces para el siguiente vídeo voy a mostrarles cómo hacerles análisis al salir o sea llegar a esto miren llegar a obtener esto 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 es lo que queremos las interacciones lo que más nos interesa en este momento ahora yo necesito un programa bueno primero voy a ir por los los archivos que este que necesito que es el pdb de la proteína donde está el pdb qt perdón de la proteína aquí está este bueno ya lo tengo preparado en esta parte aquí tengo aquí está la proteína pdb de la proteína perdón hay perdón también necesito los archivos de configuración el dpf y el gpf por aquí debe andar el gpf donde andará donde 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 díganme si lo ven por ahí grítenme aquí está gpf necesito estos dos ya los copie ya los tengo copiados acá el dpf y el gpf y además el archivo de configuración del para vina ok bueno como lo como bajamos este los archivos vamos a trabajar con la proteína anterior que era la bueno la 5 no es cierto 4k g 5 si no me recuerdo creo que era esa 5k g 5 digo 4k g 5 que era una beta lacta más así miren era esta no recuerdan que venía como un tetrámero en el archivo este no sé exactamente si esta proteína trabaja como tetrámero o como monómero si el chiste es que bueno en el archivo venían cuatro este cuatro proteínas cuatro proteínas cada una con su respectivo ligando y eran semejantes entonces lo que hicimos pues bueno fue limpiarlo descargamos este el pdb de aquí no lo al files ahí ese no es como no se vale aquí este el select de aquí donde la files y guardamos el que se pdb forma este si recuerdan que venían cuatro limpiamos el archivo y solamente dejamos la pura proteína le quitamos el ligando le pusimos el oxígeno a la a la que es serina serina 64 ese hidrógeno es importante porque es el que provoca la hidrólisis del anillo beta lactámico ajá entonces bueno ya descargué mi proteína ya la tengo preparada ya o sea incluso ya ya tengo el pdb qt tengo limpio y todo eso sí porque es el de la semana pasada digo de la el vídeo pasado ahora en el pop que bueno recuerdan que les mencioné que teníamos varios este como se llaman varios bancos de datos si el drug bank o el pop chem para descargar los archivos ya en 3d sin tener que optimizarlos anteriormente nosotros lo que hacíamos era este este lo que hacíamos era era crear el ligando el ligando que sea y enviarlo a optimización darle una optimización con el games o con el el gaussian si porque hacíamos esto porque nos permitía obtener aparte de de la estructura optimizada nos permitía obtener este otras propiedades físicas y químicas que que son importantes para para el para el proyecto no entonces por eso es que se hacía eso pero al final de cuentas este no se necesita una optimización muy muy amplia muy grande muy voluptuosa por qué por qué lo que hace en el docking es mover rotar un formar conformeros entonces pues se pierde la optimización o sea la 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 o sea sería un tiempo gastado en vano a menos que quisieras comparar este cómo se llama los datos físicos y físicos y químicos en una optimización con un cristal o con una estructura que estuviera ya dentro de un ligando digo de una proteína o sea una interacción porque cambia la la energía por la conformación pero bueno eso es lo que se hacía antes a hoy pues ya no es necesario hacer una optimización tan fuerte por eso usamos el abogado o algún otro este programa que nos ayude a a pre optimizar esa estructura nada más con que nos dé los enlaces y o sea el tamaño de enlace y la longitud de enlace y los ángulos de enlace con eso correctos con eso es más que suficiente bueno entonces ya descargué yo mis ligandos ya tengo yo aquí mi base de datos de mis ligandos acuérdense que para convertir los este sdf estos por ejemplo estos archivos los sdf ya trae coordenadas 3d usaba yo quimera quimera me gusta bastante está muy está muy muy bueno me gusta entonces este pero voy a hacer una conversión para que vean cómo cómo se hace ya para los que apenas están regresando menor también pide un registro pero eso es después este programa es gratuito entonces este lo pueden ustedes descargar de la página están los link en los vídeos anteriores entonces este ahí está miren levofloxacin sdf si entonces lo abre me enseña miren levofloxacin sdf este es un antibiótico de amplio espectro no es del tipo betalactámico es del tipo quinolona aquí está la quinolina pero es quinolona por este carbonilo no quinolona entonces yo le doy salvar moldos entonces ya lo salvo aquí mismo le digo que es levofloxacin sdf y ya le doy salvar entonces ya tengo yo este una vez que tenga el mold 2 aquí está el mold 2 lo paso acá ya lo tengo levofloxacin aquí ya lo convertí nada más era para que lo vieran déjenme cerrar este programa ya tengo todo ahora voy a recurrir a un programa que se llama voy a cerrar este ya bajé mis de estos voy a cerrar este que ya bajé esto lo que sucede es que el google chrome consume muchos recursos de memoria ram entonces este a veces delante la máquina me voy autodoc pero ahora voy a bajar un autodoc de un auto perdón este programa que se llama racon no sé qué significa racon creo que mapache mapache en inglés creo que significa ok está para windows linux y mac entonces voy a bajar el que dice linux ajá entonces este es un archivo comprimido aquí está este ya lo tengo a bueno si quieren verla aquí están las instrucciones de cómo instalar en próximos vídeos les voy a decir cómo instalar ese esos programas y cómo crear los scripts para correr los programas entonces este para que vean ustedes que este que no es tan difícil no claro los que tienen windows es fácil este programa se puede ejecutar también en windows 10 corre muy bien nada más que trabaja aquí en linux para trabajamos con script en windows trabajamos con archivos bat o por lotes entonces déjenme cerrar este ya ya tengo todo entonces ya yo descargue el bueno se los voy a enseñar va a descargar un archivo este que se llama racon ya lo tenía yo ha repetido entonces creo que también bueno este es este es el archivo pero me le dan ustedes clic derecho clic derecho y extraer aquí entonces va a extraer ese archivo ese se llama racon p racon p racon p racon p me lo voy a llevar control lo voy a dar control x me lo voy a llevar a mi carpeta de trabajo y ahora yo en el usuario ustedes pueden trabajar donde quieran en documentos en el escritorio en la carpeta que ustedes deseen este bueno yo creé una carpeta con el nombre racon si y aquí tengo el archivo racon p y si ya lo copié y todo ahora cómo ejecuto este programa tengo que abrir un terminal para eso me creé un script si me valgo de un script yo ejecuto este script y ya no tengo que darle toda la dirección si en próximos días les voy a enseñar cómo 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 se hace para que no esté ahorita no sea muy 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 tardado entonces voy a abrir un terminal le doy mostrar que tengo 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 el racon p pero voy a ejecutar este si recordarán que el color me dice que ya tiene permisos de ejecución o sea yo le tengo que dar permisos de ejecución a este programa entonces éste le doy punto slash y racon si y lo ejecuto yo ya lo este lo personalicé un poquito entonces este bueno lo personalicé y ustedes pueden hacer lo mismo ahora que veamos este este cómo crear los scripts entonces este miren aquí se abre esta ventana aquí pide ligando receptor el docking el grid para meter file docking para meter file y la carpeta de trabajo ok entonces lo primero que vamos a hacer bueno se abre esta ventana lo primero que vamos a hacer antes de meter los ligandos es irnos acá donde dice opciones de generación de pvqt le damos clic y bueno aquí dice cargas parciales a adicionar gas taggers y órale reparar estructura no porque están completas no hay no tiene nada están bien así se queda estructura limpiar limpiar la estructura recuerden que en autodog tools lo que hace es conservar no quitar todos los por los en los protones este o hidrógenos no polares nada más se quedan los hidrógenos polares entonces aquí le vamos a dar merge merge este no un polar h o sea quitarle remover o quitar este hidrógenos no polares es lo único que vamos a hacer en esto ya lo demás son enlaces rotables vamos a dejar por fall de fall y le vamos a dar ok ok ya está ahora podemos ir agregando ligando por ligando si lo tenemos en varias carpetas pero por eso cree cree yo esta carpeta llamada ligandos para guardar todos los ligandos los mol mol 2 aquí si tengo varios varios antibióticos si este betalactámicos este quinolona y tetra ciclina entonces yo le voy a dar agregar directorio y me va a buscar ese selector busco ese de ligandos selecciono y le doy ok y automáticamente me va a crear del mol los pvqt si así tengan ustedes 100 200 300 mil entonces les va a crear los pvqt y los va a guardar en la misma carpeta de ligandos miren aquí están los pvqt de amoxicilina conjunto con el de mol ok ya estamos con esto si ahora vamos al receptor el receptor va a ser el mismo que utilizamos la vez pasada o el que usaron ustedes la vez pasada aquí está receptor open listo va a aparecer aquí ya está mapas necesito yo un template o crear yo uno desde cero pero bueno crearlo desde cero está en chino porque no me sé todas las este todas las características del los parámetros que lleva el el este el archivo pero yo por ejemplo yo creer pueden crear ustedes con autor 1 con autodoc o sea hacen un docking y ese mismo archivo de configuración el gpf le sirve para para meterlo aquí entonces yo estoy reutilizando el mismo del del vídeo anterior entonces lo abro y ya aparecen aquí aquí lo importante es que bueno los mapas de afinidad y el y de cargas que bajen va a generar el centro de del receptor de la caja de grid y el tamaño de la caja de gris y eso es lo que más lo más importante ahora este de parámetro el interesante bueno aquí no lo puedo subrayar en el interesante porque en autodoc vina no lo trae o lo trae y fijo en un valor este más grande lo que ocasionaba que la caja de grid se hiciera mucho más grande entonces cuando utilizamos autodoc vina lo único que podemos hacer y hacer esto es dividir la las dimensiones de la caja a la mitad si tengo 46 la mitad sería 23 no o un poquito menos entonces ya me queda adaptada para autodoc vina porque no es en las mismas coordenadas si coinciden de la del centro pero del tamaño no entonces hay ojo e bueno ya docking en docking pues también necesito un template el mismo que como el dpf digo el gpf entonces esto ahora me voy con el dpf entonces lo abro y es lo mismo si aquí me va a decir aquí me da el centro pero del ligando en este caso era de las fotaxima el programa te va a crear un este un archivo de parámetros un dpf y un gpf específico para cada tipo de ligando si o sea este nada más se basa en los parámetros que le estamos metiendo estos parámetros para crearte los archivos ahora va a crear el programa va a crear una carpeta por cada este legando que estamos metiendo sale entonces ya tengo el dpf ahora voy a ver dónde lo voy a dónde voy a poner mi mi directorio de trabajo vamos a dejarlo lactamasa ok aquí le doy ok dice el directorio seleccionado seleccionado no está vacío dice quieres que usar esto si denle que si oyes ya ok cuando todo tenemos preparado todo está todo preparado estos van a aparecer en verde si ligando receptor el gpf y el dpf si están en el director de trabajo si ahora aquí abajo donde dice opciones opciones creo que opciones que en sistema operativo o algo así dice workstation o linux cluster si nosotros tenemos un cluster pues le damos cluster pero tendríamos que meter la dirección y enviar los archivos la ip etc etc tendrá acceso no pero como nosotros vamos a trabajar de forma local pues le ponemos workstation únicamente es lo que vamos a mover lo demás se va a quedar default ajá nada más workstation y ya abajo dice generate entonces ahí le vamos a si ya todo está bien le damos generar y no nos marca ningún error nos va a convertir no nos va a crear las carpetas ok vean le voy a dar generar a las tres una dos tres ahí está generando no marcó nada y ya está generando los las carpetas miren por cada ligando 4 de 8 5 de 8 no se tarda mucho nada más copia los archivos correspondientes a cada carpeta crea la carpeta y los copia ahí está ahí me dijo que se crearon ocho trabajos para accesorios generados bla 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 ok ya este como no hubo un error ya lo puedo cerrar entonces le doy cerrar para que no me ocupe memoria ok ahora me voy a este que es la canción aunque no me puedo mover ok me voy a la carpeta donde estoy trabajando si esto es donde están los ligandos aquí está la carpeta que se creó esta no es que se creó miren ya ven aquí está es una carpeta por cada ligando que ustedes se hubieran metido si tenían mil aquí les va a crear mil carpetas sale entonces este archivo va a ser para correr todos los dockings entonces este archivo bueno este este programa o bueno esta serie de archivos está ajustado para correr este autodoc 4 si pero si nosotros corremos autodoc 4 este este como se dice pues no vamos a poder este voy a crear una carpeta que diga vina no se va a tardar mucho correr este esos archivos si entonces en la autodoc porque imagínense cada cada ligando se va a tardar este pues un buen rato entonces este un buen rato entonces vamos a hacerlo con autodoc vina se puede hacer con autodoc vina o con autodoc 4 si solo que con autodoc vina ahorita ya está preparado para correr autodoc 4 si osea ya lo podemos correr directamente corriendo este este programa este script ajá pero como les digo se va a tardar un montón entonces para efectos de ejemplo voy a agarrar por eso creo esta nueva carpeta que dice vina para adaptarlo a este a vina para correrlo con autodoc vina entonces voy a aquí viene la lo tedioso de esto la chamba porque está adaptado para autodoc 4 tengo que adaptarlo para autodoc vina entonces a game combina solamente necesito tres archivos el pdbqt de la proteína el pdbqt de ligando y el archivo de configuración entonces me voy a deshacer de lo que no me sirve esto es el dpf y el gpf ok en cada una de las carpetas esto va a sonar repetitivo pero este es la chamba si tuviéramos otra zona lana nos compramos un este un programa que nos lo hiciera automáticamente y rápido lo programamos metemos hacemos las librerías de ligandos y este y nos vamos a comer tranquilamente ya cuando lleguemos ya están las carpetas incluso un fin de semana con una buena máquina acaba todos los dockings entonces tengan cuidado porque luego se confunden con las extensiones deben de quedar estos ahora necesito yo modificar este script porque este es el que llama al programa autodoc aquí está llama autogrid corre autogrid y luego autodoc ajá con su correspondiente ligando y proteína ahora yo no voy a correr este autodoc ni autogrid quiero correr este vina entonces yo ya tengo uno este ya modificado es este ya lo tengo yo adaptado a mis necesidades puedo correr yo con este mismo autodoc o autodoc vina entonces este en este caso este está adaptado para para autodoc este para para autodoc vina entonces lo que voy a hacer es copiarlo a cada una de las carpetas necesito también el archivo de configuración entonces estoy reutilizando el archivo de configuración del video pasado ajá las coordenadas son las mismas aquí están las coordenadas son las mismas si el cambio el tamaño de la caja de grid que es lo que yo les decía le puse 22 por este no ponerle 23 debe de ser un valores este entero si lo vamos a comprar copiar le doy C me voy a la carpeta y en cada una de las carpetas lo voy a copiar me va a decir que si deseo reemplazar este archivo le voy a decir que si reemplazar entonces le doy así en cada una de las carpetas reemplazar ok así copiar pegar reemplazar este esto es lo tedioso pero les digo que si tuviéramos una buena lana por lo menos unos 50 60 mil varos para comprarnos ese programita que nos pueda ayudar este hacerlo todo automáticamente pues adelante no es permitido entonces y aparte pues tener una buena máquina con varios núcleos si si tuviéramos una máquina con por lo menos 4 núcleos esto no se tardaría ni media hora entonces este bueno ahora me fui en escalerita ahora voy a modificar ya no voy a modificar este porque ya está este para correr este autodog vina si ya está preparado para vina aquí está vina config vale el config entonces el que tengo que modificar es el config si en el config yo especifico que es lo que tengo que hacer que es lo que quiero hacer si que lea proteína y ligando con estas características y bueno me de estos de resultado ahora este déjenme ver lo que voy a hacer también es de práctica selecciono el archivo f2 control c copiar nombre abro y abro el archivo de configuración espero modifico el nombre de ligando porque va a ser uno para cada cada este carpeta entonces esto es lo más más tardado miren si tienen 100 moléculas se tardarán un buen ratito pero cuando ya lo corran este cuando ya lo corran pues lo van a a tener rápido ¿no? o sea esto nada más ay como como le doy deshacer ay ya es que me equivoqué perdón ustedes es que por irme rápido le cambié el nombre ahí está entonces así control c se me van las teclas entonces ¿qué les iba diciendo? bueno si no esto es lo más tardado si lo más este tardado del programa que tenemos que estar editando hacer hay cosas que las podemos hacer manual o las tenemos que hacer manualmente entonces este pues ni modo ¿no? como estamos este provecitos está pobre la patria pues tenemos que adaptarnos a la a lo que podemos hacer este manual y automático ¿no? o sea sería digamos que semi-automático este es un virtual screen docking semi-automatic va? orale entonces yo creo que así le voy a poner en este en el título del video ¿no? virtual screen docking este semi-automatic ¿no? with divina program jajaja si como no control c ahora le quiero decir a esta es muy muy este un poco tardado pero ahorita van a ver el resultado de haber hecho esta modificación miren la ventaja es que tenemos el conjunto de carpetas con los archivos copiados y no también lo tendremos que hacer de manera manual o estar doqueando uno por uno esta es la ventaja de tener todas estas carpetas ahora ustedes pueden tener todos los archivos que quieran ligandos que quieran y este y doquearlos ya teniendo esta forma de doquearlos en cola si digamos que esto sería este una corrida en serie en serio eh jajaja una corrida en serie y no en paralelo en serie es que termina un de correr un programa este corre el siguiente y en paralelo serían corriendo varios este como se dice varios programas a la vez al mismo tiempo entonces eso no lo podemos no nos lo podemos permitir porque necesitaríamos por lo menos un este un procesador por cada por cada este ligando que quisiéramos correr entonces son mil pues solamente un clúster con unos treinta y tantos miles de procesadores este pues pero yo creo que dudo que exista todavía no? o sea si hay este clúster grandes pero yo creo que y rápidos pero pues es solamente en los grandes centros de investigación no? entonces este pues ahí ahí si se puede correr en paralelo no? incluso hasta corren otras cosas o también te ponen en cola te ponen en espera pero solo porque hay un un programa corriendo que necesita toda la capacidad del clúster entonces te ponen en cola cuando termine porque para que termine rápido y el tuyo como no es muy pesado pues lo va a terminar más rápido entonces no vas a utilizar mucho tiempo de de este de máquina perdón no vas a utilizar mucho tiempo de máquina si? entonces este pues esa es la ventaja de tener un clúster no? pero pues se puede armar un clúster a ver si con el tiempo este nos nos adquirimos unas cuantas máquinas si podemos armar un pequeño clúster aunque sea con unas 3 4 máquinas con doble núcleo entonces este pues ya podríamos correr este algo más más interesante incluso hasta una dinámica no? eso sería lo interesante ok ya modifique todo si? ya modifique todo ya tengo todos los archivos para Vina este no tiene mucho chiste este simplemente lo que va a hacer es este entrar a cada una de las carpetas buscar el archivo que se llama run sh que es el que el que busca el archivo de configuración y el archivo de configuración pues busca los archivos de entrada no? ok entonces el primero que va a empezar parece ser que es el clabulánico no estoy muy seguro como lo lo vaya a empezar pero entonces este ya entonces yo bueno voy a salir de aquí exit yo busco bueno abro un terminal aquí donde estoy para correr este vamos a darle ls ya ven que ya está en verde que ya tiene este propiedades este para privilegios para correr como programa si no se los damos el racon le da ya los permisos viene ya tiene los permisos de ejecutar como un programa entonces yo le doy punto slash este run y ya lo puedo ejecutar ok? entonces vean lo que sucede a las tres tres ándale mira voy a hacer más grande la de esta aquí me pide está pausado ahorita el programa dice press enter para iniciar el cálculo no? entonces le voy a dar enter ahí está ya buscó uno si inició clabulánico entonces ahorita está este clabulánico está buscando analizando el sitio de enlace ya está corriendo ya ya se está haciendo la búsqueda bueno entonces este programa es muy este muy amigable mira la ventaja de autodoc vina es que no es muy tardado es rápido si te dan cuenta va rápido entonces este yo creo que yo lo que quería que vieran es este como se llama toda la corrida toda la corrida pero como son 8 moléculas este no nos va a dar tiempo o sea se va a llevar un buen ratito entonces lo que voy a hacer es pausar el video eh pausar el video y antes de que termine bueno regreso y les muestro lo que sigue no? entonces vamos a darle video voy a echar una cervecita este por cierto no les saludo no les dije buenas noches buenas noches voy a pausar el video y regreso en un momento sales? ok ok mis estimados usuarios digo usuarios este suscriptores perdón si usuarios de los programas jejeje ya está terminando ya este está por terminar está en la última estructura ya va por terminar se dan cuenta mire ya ocurrió todo esto se tardó casi 15 minutos más o menos 20 minutos aproximadamente se tardó este si ahí está ya va a terminar entonces este algo que me gusta de este procedimiento es que te da la lista aquí de todas las este las energías los datos del log claro se guarda un log con cada una de las estructuras en cada una de las carpetas o sea esta esta parte esta parte se guarda en un en un log ajá entonces aquí me dice terminé dame otra estructura claro yo ya este me personalicé estos scripts ya hay uno que me dice ya déjame descansar este ya no más etcétera etcétera bueno aquí lo que nos pide es presionar enter para con para salir del programa ok entonces bueno antes de darle enter este voy a copiar esta información porque me es importante así aquí tengo este puedo comparar este los resultados de todas las estructuras entonces le voy a dar copiar este le voy a dar enter ahora voy a este a g edit para guardar este archivo luego g edit este resultado punto txt ajá me abre el programa y vamos a darle pegar ok si ya le damos guardar y cerramos si lo va a guardar en la carpeta de trabajo no aquí está resultado txt entonces vamos a ver cuál es el más afín vamos a analizar los resultados si mmm déjenme bueno eso no hay problema eso ya lo tengo guardado aquí está entonces primero empezó ácido clavulánico no tiene energía una afinidad de menos seis punto sesenta y seis se le ha subido clavulánico debería es un betalactámico debería de tener este afinidad pero bueno aquí no nos dio que es este amoxicilina ya ven es amoxicilina pues es una penicilina este una penicilina sintética este es una variante entonces miren pues si tiene un buen un buen resultado de afinidad quiere decir que la proteína si la va a este a hidrolizar la va le va a hacer algo recordarán que cuando bajamos descargamos este esta proteína esta betalactamasa este traía en el sitio activo la cefotáxima entonces este vamos a abrir esa ahorita si la metí aquí pero este es el amoxicilina luego terramicina la terramicina es un tetraciclo es una tetraciclina este también es de amplio espectro vean claro aquí dice que tiene afinidad o sea que es lo que pasa que se puede acercar al sitio activo o sea incluso permanecer ahí un un rato pero no la la proteína la enzima no le va a hacer nada porque porque esta enzima está diseñada para atacar exclusivamente el anillo betalactamico si por eso es que los los antibióticos betalactamicos son los que tienen más afinidad a esta proteína claro esta también muestra afinidad pero como no tiene anillo betalactamico no le va a hacer nada no la va a hidrolizar entonces aunque llegara el momento en que en un ratito estuviera pegada ahí o este unida unido la terramicina a la betalactamasa no le va a hacer nada se sale se rompe la interacción y sigue con su actividad este biológica la terramicina es antibiótico no este ya sea bacteriostático bactericida inhibidor de de este de replicación del rna o adn rna este o cual es el otro rompe las paredes este como le llaman lisis de la de la pared celular o sea se rompe la la pared celular no evita que se forme bueno muchas cosas este es el cefadroxilo el cefadroxilo miren ya ven este también es una cefalosporina entonces se supone que las cefalosporinas son más más activos o más potentes que las penicilinas pero ya también hay bacterias que tienen resistencia a las cefalosporinas incluso algunos este en algunos artículos han mencionado que bueno se llama cuando pasa ocurre esto que la cefalosporina es hidrolizada por una lactamasa este le llaman propiamente cefalosporinasa pero en general es una betalactamasa porque pues la cefalosporina lo principal que tiene es el anillo el anillo betalactámico sale igual que las penicilinas entonces este es una betalactamasa y se acabó porque en ese caso habría penicilasa este cefalosporinasa y etcétera no hasta una quinolasa no algo así pero no eso ya es soñar entonces este bueno el cefadroxilo dio más afinidad este cual más cual más tenemos este es el levofloxacino lo que les comentaba el levofloxacino es un antibiótico de las quinolonas hay que dice es un antibiótico de las quinolonas entonces este aunque tenga afinidad no le va a hacer nada porque no tiene anillo betalactámico o sea aunque sea muy afín la enzima va a estar ahí incluso hasta va a estar bloqueada la enzima va o sea este compuesto va a bloquear la enzima por la misma afinidad que tiene entonces bueno aquí es una ventaja que tenga afinidad si evitando que hidrolice la 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 betalactamasa la el anillo betalactámico ok o sea aquí pues no le haría nada porque específicamente está codificada para romper el el anillo betalactámico sale entonces aunque tenga mayor bastante afinidad este no le va a hacer nada posiblemente no el el alixídico bueno no es muy afín cefotaxima aquí está si se dan cuenta la cefotaxima que es la que venía con la con la con esta enzima que estamos trabajando desde tiene una afinidad mayor que la que la que la amoxicilina o el cefadroxilo si tiene una afinidad mayor de menos 8.4 sale a ver cuál es el último ciprofloxacino de 7.6 si más o menos no entonces vamos a analizar en este caso eh cefotaxima ok ya tengo estos tengo los resultados entonces vamos a analizar cefotaxima déjenme abrir el quimera voy a abrir quimera este espero que no se haga muy largo de este vídeo ya nada más les muestro esto esta este programa el racon tiene una ventaja porque pues te crea los archivos rápidamente las carpetas y no tienes que estar editando si claro que editas pero este editas pero cefotaxima abro el pdbqt proteína recuerden aquí buscan pdb pero ya nos ahorra bastante trabajo nos acomoda las carpetas ya nada más tenemos que editar autodoc lo deja lo abre lo diseña bien ya nada más es correrlo pero para vina si tenemos que hacerle un poquito de chamba no entonces ahora voy a tools este surface bending analyze me voy a docking view dock entonces voy a buscar el cefotaxima out si aquí está miren aquí está esa interacción de 8.4 ok déjenme abrir esto más ahí está cefotaxima de 8.4 ahí está ajá vamos a darle este aquí está vean 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 el anillo betalactámico de qué manera se puede ver mejor ahí no aquí está el anillo betalactámico voy a guardar una imagen para que la tengamos ahí vamos a darle transparente vamos a dejarles imagen 1 imagen 2 ahorita el tamaño vamos a cambiarlo a 10.24 relación de aspecto está bien ajá y salvar lo demás y salvar entonces pone ya tengo la aquí está ya tengo la imagen no y con incluso sin fondo transparente aquí está el anillo betalactámico ok entonces ahora si yo le doy quick me va a quitar toda la la de esta entonces le voy a dar nada más cerrar desde aquí voy a abrir otro este déjenme cambiarle voy a seleccionar este sería el 1 1 voy a seleccionar este y le voy a cambiar el color voy a cambiar a color vamos a decirle rojo rojo por qué porque aguas no porque es el más afín aguas entonces doy limpiar voy a abrir otro déjenme ver surface out view dog voy a abrir fue el más dio este el evofloxacino dio bastante entonces vamos a abrirlo vamos a analizar qué onda que está pasando allí si miren dio de 8 entonces este se supone que no debe de tener afinidad porque no es un anillo beta lactámico es una quinolona entonces miren a pesar de que tenga afinidad no lo puede no le puede hacer nada porque no tiene el anillo beta lactámico este la serina debe de andar por aquí ajá por aquí debe de andar la serina entonces este déjenme ver este lo voy a dar seleccionar este sería el 1 sería el 2 1 si ahí está entonces le voy a cambiar color a por elemento este si le voy a dar por elemento elemento ahí está quito la selección y vean vean entonces este ahí está en conjunto con la el ciprofloxacino y la cifotaxima ahora voy a voy a guardar otra imagen si voy a aquí lo importante es tener tantas imágenes como podamos vamos a poner la imagen 2 ya están los parámetros se quedan salvar ahora este ahora voy a cambiar la representación de la enzima déjenme seleccionar la enzima la proteína con este surface lo dice que me muestre la superficie el mapa de superficie potencial electrostático o algo así se llama y vean déjenme quitarla este ok miren vean dónde están acomodados no? entonces este no sé si sea así a ver déjenme ver cómo va ah si es así porque se ve la cavidad debe ser así entonces la serina debe andar por aquí esa serina 64 debe andar por aquí y aquí está el anillo betalactámico si se dan cuenta aquí está el anillo betalactámico entonces este vamos a guardar otra imagen recuerden que podemos tener todas las imágenes que queramos salvar ok ahí está ya ya di todo este creo que se está ahí está ya se está renderizando entonces incluso incluso voy a guardar esta imagen voy a guardar esta imagen le voy a dar imprimir saco una foto y le doy guardar ahorita por lo pronto me la va a guardar en el escritorio si? entonces me puedo ir a otro programa ok vámonos a otro programa le vamos a dar cerrar ahorita por mientras a este vamos al al discovery studio dcb 2020 punto sh en otro en videos en videos más adelante les voy a enseñar como este como tener sus este sus proteínas digo perdón cómo generar los scripts para que personalicen ustedes sus sus programas y corran bien por ejemplo para correr el racon para correr el bb el discovery studio este xxx no? entonces déjenme abrir vamos a ver si no me tardo ya demasiado ya me tardé bastante déjenme abrir darle todos los files vámonos aquí a racon vámonos a lactamasa a vina y vamos a abrir por ejemplo cefadroxilo no? cefataxima el pdbqt donde está aquí está proteína pdbqt y aquí me va a aparecer entonces aquí vamos a buscar la serina no? vamos a buscar la serina déjenme buscar esa serina serina 64 aquí está aquí así le doy clic derecho le voy a mostrar como tubos y ya aparece aquí sí aquí está la aquí está la serina ahí aquí está la serina deselecciono ahí está la serina ahora voy a abrir el pdbqt del la cefataxima ahí perdón cefataxima ok open aquí me va a dar me da la mayoría entonces ay ok la canción quítate ajá ahí está esta es la conformación de la serina ahora déjenme digo de la cefataxima déjenme ver sería el modelo ahí están todos yo creo que sería este no? le vamos a dar copiar copiar está copiando ya terminó aquí déjenme regresarme acá le damos control v paste ahí está ya vieron ya vieron ya vieron ya vieron que aquí está este aquí hay un enlace de hidrógeno entonces vamos a definir la proteína vamos a seleccionar el ligando vamos a definir el ligando define ahora vamos a ver las interacciones mostrar interaction show interaction y aquí está tatán allí están las interacciones donde está la serina serina 64 tiene un puente de hidrógeno convención al puente de hidrógeno ajá no hay enlace covalente no no tenemos enlace covalente pero al haber un enlace de hidrógeno déjenme voy a guardar una imagen de esto porque está interesante salvar como imagen este salvar aquí le vamos a dar 10 24 voy a guardar un png ok esto es lo que nos interesa las interacciones aquí ya tenemos las interacciones listo ya si quieren guardamos este vamos a ver vamos a ver cómo podemos hacerle para mostrar bien ahí está ahí está miren eso perfecto déjenme quitar esto perfecto ahí está ahí está ahí está no déjenme quitarle darle vamos a color background vamos a ponerlo de qué color les gusta de este color así luego estilo luz le vamos a poner este 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 aplicar ok ahí ya nos está dando algo muy interesante si aquí ya se ve podemos darle que nos muestre este enlace pero vamos a dejarlo así entonces déjenme sacarle una foto a este guardar y déjenme sacarle una imagen salvar como imagen imagen pero no pdbqt y un bajo se fotaxima ok salvar aquí 1024 ah no es cierto como crees bueno ahorita está la resolución ok si ahí está ya la interacción ya nos podemos ir de aquí y bueno no podemos hacer ese mismo análisis con autodoc tools pero bueno en siguientes videos les voy a mostrar como hacer el análisis con varios programas este a ver que nos da todavía hay mucho material para este chin perdón todavía hay mucho material para mostrar este mucho material para mostrarles entonces estén pendientes a los siguientes videos porque pues esto se pone interesante ya pueden ejecutar el racon con este para hacer el virtual screening yo creo que le si le voy a poner ese nombre el virtual screening docking ee 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 con racon no más bien virtual screening docking con autodoc vina y racon no entonces este pues eso es todo por hoy señores este cuídense mucho por cierto por lo del día del padre muchas felicidades a todos los papás a todos los padres a los padrecitos no a los papás este muchas felicidades un fuerte abrazo este díganle a sus papás que se suscriban al canal que vean los videos este y que lo compartan con sus amigos este que más buenos a los estimados suscriptores pues suscríbanse denle manita arriba todavía faltan muchas cosas vamos a ver ee suscríbanse compartan con sus amigos para que también se suscriban guarden el video denle manita arriba manita abajo si no les gustan cualquier duda pregunta ya saben en la descripción pueden hacer sus comentarios este me gustaría que si están siguiendo los ejercicios pues subieran un video a su canal nada más como como muestra y este como una como una muestra de que pues a ver qué resultados están obteniendo no y pues adelante no esto es una cosa muy interesante si se dan cuenta es algo interesante y pues les va a servir de mucho entonces yo creo que hasta aquí dejamos el video ya me alargué este bueno me despido les reitero un gran abrazo un gran saludo sobre todo a los papás que estén muy bien si yo voy a seguir festejando todavía queda un poco del cartón de chelas entonces hay que seguir festejando hay que vivir la vida alegre no la vida loca entonces este pues muchas gracias por todo por su atención y suscríbanse gracias y hasta la próxima